Hola, me estás acá en un nuevo video para el chico, como siempre el título de hoy va a ser el regreso a Buenos Aires pero antes vamos a, estamos acá en una parada en Apex y bueno, la verdad es una hermosa playa, ustedes miren el mar, el mar transparente si tienen la posibilidad de venir a Apex tienen que venir porque la verdad es una belleza ustedes miren, ustedes miren el mar, todo, ustedes miren los pececitos ahí no sé si se logra ver, pero ahí hay unos cuantos pececitos, lindo la verdad, muy lindo después miren todas las playas, así como un tipo acá, a ver, es una locura, allá está el muelle llegar y vamos a hacer todo mes y todo eso, pero bueno, ya nos queda poco para volver a Buenos Aires y que termine este día también algo que yo hacía en 2016 que estábamos, que yo también vine acá, era agarrar este tipo de almejas, hacer bastante, pero más allá, porque allá están muchas partes del tipo de almejas y con eso, con todo lo que nosotros agarrábamos, hacíamos collares, una vez en 2016 mi mamá es yo, bueno, y mi papá Angelina agarrábamos todos muchos caracoles, pero más allá hay mucho más lindos, más cerca de nosotros hay muchos, pero bastantes y bastantes lindos y bueno, hacíamos collares y le regalábamos todos un collar, hicimos como 30 collares casi y se los vimos cada uno de mi grupo, de colegio pero así, a ver, siempre agarrábamos esto, una almejista, más linda todavía, que bueno, le hacíamos sin collar como ahora mismo mi hermana está agarrando para hacer collar, o sea, no saber, allí, qué estás haciendo o también también coleccionábamos agarrando estas cosas del mar que no no recuerdo qué hace, sí parte del tipo de cosas, me dejás mostrar para el video, ustedes miren, ves agarramos cosas así, lo limpiábamos, hacíamos collares también coleccionábamos, pero bueno, vamos a seguir recorriendo También acá en Naples, en estas mansiones Que nos estamos viendo Viven muchos famosos, muchos conocidos Muchos actores Y todas estas cosas, y la verdad hermosa Ubicación, y se lo recambian todos Si tienen la posibilidad, tienen que comerse una casa Acá, bueno chicos, estamos acá En el Muelle Viejo Nos estamos acercando un poquito, nomás Máximo, ustedes miren Esos son gaviotas me parece Ustedes miren como se reúnen todos Son como muy policías Ustedes miren ahí, no se si se logra ver Están haciendo como un gesto O algo así, del viento tal vez Pero bueno, me estoy metiendo mucho Pero sin Pero sin duda No, yo quiero hacer Yo hago esto porque acá en Naples Ni olas hay, ni olas Es muy lindo Pero en Los Ángeles, o en esas playas Que si hay olas es muy complicado Ni siquiera me voy a arriesgar Pero acá no, porque ni hay olas, es muy lindo Es muy tranquilo Ay, si vos que opinas de este De Naples, que es muy lindo y todo eso Es hermoso, hasta que tienen peces en el agua Claro, si, recién mostré, no sé si logro Si logro captar algunos más Pero si, ahí va, hay unos cuantos lindos Pero bueno Ustedes miren, ustedes miren ese blanco Wow, hermoso, hermoso ¿A dónde te crees que va? Muy lindo Hasta que pescan a veces Pescan muchas personas acá cerca Porque hay muchos peces ¿Ves? Acá justo una gaviota se va a sentar Ah, no Viste, también se planchan Se tiran de... Se hacen un clavado hermoso Ustedes miren, acá es como muy tranquilo Es muy común ver esta gaviota Que se acerca mucho Que se tiran Que hacen clavados Si tienen que aprovechar Y quieren venir a Naples Tienen que venir Es una ciudad tranquila Muy linda La playa es muy tranquila Ni hay olas casi Ni hay olas Hay olas muy pequeñas nomás Hay olas muy, pero muy pequeñas Bueno, bueno Vamos a seguir recorriendo Hay estas roquitas que ya Antes me había cortado como se llaman Pero ahora me olvidé de vuelta Bueno Si, ustedes miren Son muy lindos Ahora sí Los caracoles Acá hay muchos Hay muy lindos caracoles Bueno, vamos a seguir recorriendo este lugar Chau Chau Chicos, también les recomiendo mucho Si vienen a Naples Que vengan a la playa a la tarde 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 A la noche A la tarde O a las seis casi Como estamos ahora Nosotros ahora mismo Porque aquí es uno de los pocos lugares En el mundo Donde se puede ver Como el sol se cae Como que se esconde abajo del mar ¿Entienden? Ahora mismo son las seis de la tarde Y se ve solamente eso No es eso Después, más tarde Se va a ver el sol Como se cae Como se va cayendo Y se esconde abajo del mar ¿Entienden? Es uno de los pocos lugares Donde se puede ver eso Pero bueno Ahora nomás vamos a Esperar Y ver como El sol se va cayendo Bueno, chau Chicos Está bajando ahí El sol No se logra ver Porque está nublado Está lloviendo ahora mismo Pero bueno Se logra ver de fondo El paisaje hermoso Wow Allá está Se está cayendo El sol Como se se estaría Escondiendo abajo del mar La verdad está muy lindo Muy lindo El sol Lamentablemente Nos está tapando la nube Pero bueno Podemos tener este Paisaje Tanto delfines Que están por allá andando Que están Saltando Están saltando Y la verdad es muy lindo Pero no No quieren aparecer en cámara Es muy triste Pero bueno La verdad está Vamos a seguir disfrutando Y ya se está cayendo del mar La verdad está lloviendo Nos quiere arruinar el día En la lluvia Pero bueno Igual tenemos este paisaje Están lindiendo Y bueno Vamos a seguir viendo Chicos El sol recién está por allá Faltarían más o menos Una hora Para que vaya cayendo Y algo también Hermoso Que hay Por acá Un delfín Que está saltando Y aparece Ella El delfín Tan hermoso Que bueno Va a quedar bastante lindo Si va a aparecer Justamente en este clima No sé si Lo estoy logrando ver Pero bueno Justamente está ahí El sol Recién Y faltaría Más o menos Una hora Para que baje el sol Y este El grandioso evento Que bueno Ustedes miren Ya tiene Tiene fama Tiene Tiene su público Tiene sus turistas Ustedes miren Está Lleno Wow Después también Hay más Por allá Nada Muy bueno Vamos Vamos a esperar Una hora más Vamos a esperar Bueno chicos Estamos acá En la ruta Y vimos Estamos acá En un observador De cocodrilos Ustedes miren Ahí Justamente está pasando Un cocodrilo También hay peces Pero me parece muy raro Que los cocodrilos No se estén comiendo Los peces Pero se ve Que no son carnívoros Y todo eso Pero ustedes miren Ese cocodrilo Que se ve por allá Después allá Hay otro Otro más Por allá No se si se logra Ver por allá Que hay un pez Que loco Y allá También hay otro No La verdad Está muy loco Muy Muy loco Allá Justamente hay uno Pero mirá Acá hay uno Está Es que está andando Está Está andando Está En la mitad En la mitad De la ruta En la mitad De la ruta Puedes Ver un observador De cocodrilos Muy loco Tengo No Se está yendo No se ve A dónde se está yendo Pero qué loco Es todo allá Muy copado Ahora sí Vamos a ir Al aeropuerto Si veo algo más interesante Por acá Se los muestran Chicos Después acá Caminando un poquito más Podemos ver A estos Dos Y uno Tres cocodrilos Que son grandes Son grandes No son pequeños Mirá Ahí están Muy loco Muy loco Entonces allá hay otro No La verdad Muy loco Te llegan a ver Y te comen Te llegan a ver Y te comen Sí A ver Muy bien Mirá Mirá Y vos mirá Hay uno ahí escondido Hay uno ahí escondido Que se logra ver Una mala cabecita Pero ustedes miren Estos dos Son muy grandes Son muy grandes No son como yo Que son pequeños No Estos son muy grandes Muy grandes También hay peces Que se comienzan a tirar Viste Que comienzan a saltar Están por acá ¿Entendés? Por acá están Unos peces Que están saltando Cosas así ¿Eh? No sé si lo vamos a lograr Ver uno Pero si hay peces también Ahí está Ustedes miren ese pece Ese pez ¿Será un pez? No sé Tal vez No creo que sea Un tiburón O sea Un tiburón pequeño Un tiburón No carnívoro Pero vos mirá Ese pez Ese tipo de pez Muy loco Vamos a seguir Recorriendo Y si otra vez Si les llego Si llego a ver algo muy Copado Se los muestro otra vez Bueno chicos Acá tenemos Una cosa para leer Que se llama El cocodrilo De Big Creepers Imagen es que Los parientes Del cocodrilo Se remontan A los días De los dinosaurios Hace más de 150 millones de años Una barbaridad Los cocodrilos De hoy todavía Se parecen A sus parientes De 50 pies 15 metros De largo En los Estados Unidos Los cocodrilos Van a alcanzar Los 15 pies 4,5 metros Aproximadamente De largo Y pesar Hasta mil libras 450 kilogramos Aproximadamente Durante El siglo XX Los cocodrilos Estadounidenses Fueron cazados Casi Hasta su extinción Sin embargo Gracias a la mayor protección El número de cocodrilos Se ha recuperado Muy loco Muy loco Ahora si Vamos al aeropuerto De Miami Chau Vamos al aeropuerto De Miami Ya estamos acá Vamos a hacer Ya falta poco Para que hagamos El pase De la sed de seguridad Pero ya está Ya estamos Ya estamos Un pie arriba Del avión Son como Las 7 De la tarde Casi Y nosotros Tenemos que subir A las 8 Me parece 8, 9 Por ahí No A las 8 Y el 45 Subimos al avión Pero bueno Vamos a ver Que tal Como nos va Y va Hora de despedirnos De Estados Unidos Volver a Argentina Y bueno Y arrancar con todo Pero bueno A ver Vamos a hacer un corte Y Vamos Y bueno chicos Al fin llegamos A Buenos Aires Como ven Ya estamos Otra vez En el cuarto De River Plate Y bueno Un poco triste estoy Porque bueno A ver Era hermoso Al fin Estar en Los Ángeles Visitar lugares Tan lindos Donde aparecen Tantas películas Pero bueno Era hora de volver Ya estaba bastante Cansado De caminar tanto De recorrer Bastante Pero bueno Nada más que decir Espero que se haya gustado Un montón Todo este video Que subimos Esta aventura Que hicimos Todos juntos Nosotros Espero que Les guste Que les haya gustado Un montón Este video Si les gustó No se olviden De darle Un buen like Que se suscriban Compartan este video Con todos sus amigas Y ahora sin Nada más que decir Mañana puede ser Otro día Suba Otro video Más Diciendo Diciendo cosas Que yo no grabé Y lo que yo sentí Lo que yo viví Todo eso Bueno Chau